Pues sí, ya he podido jugar a Venture to the Bile y tengo que deciros que es el mejor Metroidvania que he probado en lo que va de año. Con todo esto, empecemos. Lo primero que tienes que saber es que Venture to the Bile es un juego de Metroidvania en 2,5D desarrollado por Cut2Bits y publicado por Aniplex Inc. Este juego está ambientado en la extraña ciudad de Rainbrook, donde seguimos a un héroe enmascarado en busca de su amiga perdida. Nuestro protagonista es atacado por la vileza, pero más allá de acabar corrupto, es capaz de absorberla y utilizarla a su favor, ya sea en modo de ataque, doble salto o incluso con dash. La historia va de que tenemos que intentar purificar todo el pueblo, pero a la par tenemos que encontrar a nuestra amiga, que no sabemos dónde está, y que cuando sucedió el evento con la criatura de la vileza, él fue rescatado pero su amiga no. El primer punto importante por el cual debes jugar a Venture to the Bile es por la narrativa envolvente y por unos personajes bastante memorables. Tengo que decir que Venture to the Bile ofrece una rica narrativa llena de encanto y personajes únicos, en especial nuestro protagonista. Pero todos los espacios que vamos a explorar de Rainbrook tienen su encanto. Desde los muelles, pasando por el bosque de la vileza e incluso por las minas, tenemos unos escenarios llenos de detalle. Entonces en nuestra aventura vas a conocer personajes como el científico loco Dr. Crow o los ineptos criminales Finch y Dove, entre muchísimos otros, y todos estos son tremendamente necesarios para poder acabar el juego al 100%, en tanto que te ofrecen misiones secundarias, te venden pieles o incluso mejoras para tu personaje. Tengo que decir que el juego, en su parte final, te puede tocar un poco la fibra sensible, ya que su ending, en tanto que tiene tres endings distintos, hay uno de ellos que a mí me hizo llorar. El segundo apartado es el diseño de mundo dinámico y atmosférico. Me explico. El mundo de Venture to the Bile cambia dinámicamente según la hora del día y las condiciones meteorológicas. Por tanto, vas a tener días lluviosos, noche y día. Durante la noche, los enemigos que aparecen son más difíciles de derrotar. Pero es totalmente necesario que transitemos por la noche, ya que los coleccionables necesitan de que no les toque el sol. Entonces podemos adquirirlos y así mejorar nuestro personaje. Yo tengo que decir que todos los escenarios por los que vais a transitar están perfectamente conectados. Yo cuando empecé el juego, tuve la sensación de decir, vaya locura de juego, te mueves para la derecha, para la izquierda, hacia adentro, hacia afuera, y es como un poco caótico. Pero cuando te das cuenta de lo bien que está interconectado y de las señas que te dejan en el mapa, el juego lo disfrutas muchísimo. Y más teniendo en cuenta de que existen unas cloacas que interconectan de manera rápida todas las partes del pueblo. Por tanto, podemos acceder a las cloacas que, por cierto, normalmente están al lado de una mazmorra o en un punto de interés, lo que hace que sea tremendamente fácil acceder a las side quests y no te aburras. Evidentemente, el tercer apartado importante es la exploración y unos puzles bastante innovadores. Tengo que decir que el juego integra puzles innovadores que requieren habilidades lógicas y la navegación de un mundo 3D dentro de espacios 2D. Estos desafíos únicos hacen que la exploración sea emocionante y gratificante, invitándote a descubrir y desentrañar los secretos ocultos de Rainbrook. Tengo que decir que el hecho de buscar las herraduras y todos los coleccionables en cada mapeado que vamos a encontrar, ya que no es un mundo abierto, sino que son zonas semiabiertas que están interconectadas por una pantalla de carga. En cada zona vais a tener una mazmorra y seguramente dos o tres secretos y algún bosque es opcional, pero que os recomiendo que visitéis, ya que si no, fácilmente podéis llegar al final del juego en tres horas, pero si lo exploráis en su totalidad, el juego fácilmente se puede ir hasta las 15-20 horas, porque hay muchísimos detalles por descubrir y cada mundo semiabierto, como os digo, está lleno de caminos intrincados y algunos no los podremos explorar hasta que consigamos los distintos poderes del personaje, como puede ser el gancho, el doble salto o el dash. Evidentemente, el cuarto apartado son las habilidades y transformaciones únicas que tiene nuestro personaje. A medida que vamos absorbiendo el poder de la vileza, nuestro personaje se transforma ganando habilidades bastante poderosas, pero no alto costo. Es decir, nuestro personaje se está asumiendo con una putrefacción que es la vileza, pero a la par puede tener una espada que actúa en su brazo, luego también una especie de maza que sirve para destruir paredes, también tiene un dash que consigue de una mantis, puedes obtener un doble salto de un conejo... Entonces, si os dais cuenta, todas las habilidades que vamos consiguiendo están relacionadas tanto con el animal y cómo ese animal ha sido afectado por la vileza. Como os digo, todas las mejoras que vamos obteniendo son tremendamente necesarias para seguir avanzando. No es que haya que ir a las zonas en un cierto orden, ya que puedes optar por escoger tú dónde quieres ir primeramente, lo que sí que se nos dice es que hay tres zonas donde la vileza está altamente extendida y nuestra misión es acabar con los núcleos de vileza que vayamos encontrando. Estos núcleos están en las minas, en el puerto y luego en el cementerio, pero luego descubriréis que el núcleo de la vileza central está en el bosque de la vileza al oeste de Rainy Brook. El último punto importante es la estética y la banda sonora totalmente inmersiva. Venture to the Bile presenta un arte inspirado en la era victoriana que, como os digo, transporta a los jugadores a un pasado oscuro y bastante encantador. El hecho de que lleven máscaras y la banda sonora cuidadosamente creada complementa perfectamente la atmósfera espeluznante del juego, mejorando la inmersión y la experiencia general. Yo os tengo que decir que Venture to the Bile me ha sorprendido gratamente, porque yo no me esperaba que fuera un Metroidvania tan profundo, pero conforme entiendes la importancia de cada personaje, lo que te está pasando a ti, que poco a poco te estás muriendo y tienes que decidir si convivir con la vileza o erradicarla, pero al mismo tiempo, pequeño spoiler, no podéis erradicar la vileza porque la persona a la que más queréis está afectada por la vileza. Entonces, eso deriva en tres finales posibles. Encontrar la cura, acabar con el núcleo de la vileza o dejar que la vileza siga y convivir con ella. Y el verdadero final es este último. Por último, quiero decir que los bosses de Venture to the Bile son tremendamente desafiantes y, si no has subgradeado las mejoras de tu personaje, las vas a ver canutas. En tanto que si, por ejemplo, no mejoras la espada, el boss final fácilmente puede llevarte hasta 150 golpes. Por tanto, te recomiendo mejorar todas las habilidades que se mejoran con las pieles y piezas que vamos encontrando de los enemigos que vamos descubriendo y, además, estos núcleos naranjas que son núcleos de vileza. Con los núcleos de vileza y, por ejemplo, con una piel de conejo, podemos mejorar la capacidad del salto. O, por ejemplo, que nuestra arma esté más afilada. O, por último, pues mejorar la capacidad de críticos. Con todo, Venture to the Bile, para mí, es un imprescindible de este año en el género metroidvania, ya que ofrece una narrativa envolvente, un mundo dinámico y fácil de explorar, perfectamente interconectado, unos puzles innovadores, unas plataformas muy desafiantes, sobre todo en el último tramo, y ciertas mazmorras que tienen mucho encanto. Así como algunos bosses que parecen que no van a ser gran cosa y luego todo se esparrama con jefes tremendamente grandes pero que mantienen ese aspecto amigable. Como os digo, Venture to the Bile, con esta atmósfera y habilidades únicas para nosotros es un 9 sobre 10, ya que más allá de que es importante hacer las sidequests para poder llegar al final verdadero, el juego es perfecto. Su gameplay es adictivo, su combate es desafiante, pero por encima de todo, lo mejor son sus personajes que con su encanto y su carisma hacen que sea imposible que no te puedas enamorar de este gran metroidvania.